Hola, yo soy Tomás del canal Cuspitech y el día de hoy vamos a hablar del recientemente salido Motorola Moto G22 Este nuevo producto que lanzó Motorola en su gama de entrada Aquí en este video vamos a hablar sobre los pros y contras y vamos a ver si es mejor que la generación anterior Y si conviene comprar este dispositivo Así que no te separes de la pantalla porque estás en Cuspitech y ya comenzamos Bien gente vamos a dar inicio a este video de hoy Vamos a hablar de este nuevo producto de Motorola Antes que nada me gustaría que repasamos un poco las características de este nuevo dispositivo Este nuevo dispositivo de gama de entrada de Motorola que es el G22 Y aquí tengo anotado en una lista muy precariamente pero realmente va a funcionar Vamos a ver todos los aspectos y todas las características que tiene este dispositivo de Motorola Me hubiera gustado traerles este dispositivo aquí al canal pero no he podido realmente adquirir uno de estos dispositivos Y Motorola no me quiere dar un equipo de estos Así que se me ha complicado muchísimo traerles un equipo de estos a este canal con las tomas épicas Como los tengo acostumbrados a ustedes que les ha encantado esos videos Pero bueno yo les quiero decir la verdad de este dispositivo Vamos a primero repasar las características Bien el primer tema que vamos a tocar de este dispositivo El Motorola Moto G22 es con respecto al diseño y la calidad de construcción de este dispositivo Vale aclarar que los materiales de construcción de este equipo es totalmente hecho en plástico Tanto su chasis como su frame O sea su marco está hecho totalmente de plástico Con un acabado medio mate, medio satinado Que realmente se ve muy elegante He podido usar uno de estos dispositivos, he tenido uno en mis manos Y realmente se siente un dispositivo muy bien construido No hace ningún ruido al manipular el equipo Y tiene un diseño muy sobrio, incluso más sobrio que generaciones anteriores O sus otros competidores como por ejemplo el Moto G20 y el Moto E40 Se siente mucho más compacto, mucho más sólido y mejor construido Eso me ha encantado de este dispositivo Bien con respecto al acabado Tenemos un acabado, algunos dicen que es mate Yo lo he notado como medio satinado al acabado Y tiene un efecto reflectante ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de cómo le dé la luz Va a hacer un efecto como medio, como tornasolado Realmente muy bello el diseño que implementaron en este Moto G22 Bien, con respecto a la disponibilidad de colores Este dispositivo está disponible en color blanco perlado Celeste ártico Negro cósmico Y verde menta Aunque aquí en Argentina Está disponible nada más que el celeste ártico Y el negro cósmico Que es básicamente un color negro común y corriente Y el celeste ártico es como un color turquesa tornasolado Realmente colores que están muy bien logrados Y están muy muy lindos Con respecto a las medidas del dispositivo Se trata de un dispositivo más o menos grande Realmente es un dispositivo que se siente bastante grande en la mano Tenemos 16,4 centímetros de alto por 7,5 centímetros de ancho Y un espesor de 8,5 milímetros Porque este espesor ya lo vamos a ver más adelante Esto es por su batería Y el peso se queda en 185 gramos A continuación vamos a pasar al apartado de la pantalla La pantalla es exactamente la misma que vamos a encontrar en el Moto G20 y el Moto E40 Una pantalla de 6.5 pulgadas HD Plus Con una resolución de 1600 x 720 píxeles Y 268 píxeles por pulgada ¿Y por qué es exactamente la misma pantalla? Porque es otra pantalla de 90 Hz de tasa de refresco Con el que podremos ver con nuestros ojos 90 fotogramas por segundo Lo que sí, esta pantalla tiene un agujero en pantalla Esto se le llama Punch Hole Display Que es básicamente la misma pantalla casi que el Motorola Moto E40 Y bien gente, vamos a pasar directamente al hardware de este Motorola Moto G22 En este caso este equipo Cuenta con el procesador Mediatek Helio G37 O también conocido como MT6765B Que es un procesador de 12 nanómetros y 8 núcleos Esta CPU está emparejada con la gráfica PowerVR GE8320 Y trae una única versión de 4 GB de memoria RAM Y vamos a encontrar dos versiones con respecto al almacenamiento Una versión con 64 GB de almacenamiento Y una de 128 GB de almacenamiento La versión que está disponible aquí en Argentina La que ha llegado aquí a Argentina Es la de 128 GB de almacenamiento No llegó la de 64 GB Que es muy positivo realmente Y se puede expandir mediante micro SD hasta 1 TB de almacenamiento Después, con respecto a los sensores Tenemos lector de huellas Tenemos acelerómetro, giroscopio Sensor de proximidad y brújula Con respecto a esto, realmente bastante completo Lo que sí, el tema del procesador Lo vamos a hablar en las conclusiones al final del video Porque les voy a dar un adelanto Y es peor este procesador que su generación anterior Es peor que el Unisoc T700 Tanto su gráfica como el mismo procesador Así que vamos a hablar más adelante sobre eso Bueno, vamos directamente al apartado que me encanta a mí Que es el apartado del software Saben ustedes que aquí nos gusta modificar todos los equipos que llegan al canal Bueno, a mí me encanta el apartado del software En este caso, Motorola optó por lanzar este equipo con Android 12 Lo cual es un punto muy positivo Porque quiere decir que está actualizado a una de las últimas versiones de Android En este caso, Motorola implementa una capa de personalización que se llama My UX Que es muy similar a Android puro No está cargado de aplicaciones basura ni nada de eso Así que es muy positivo porque va a contribuir con lo que es la memoria RAM No va a ocupar tanta memoria RAM y la va a administrar mucho mejor lo que es el sistema También este mismo sistema incorpora una tecnología de reconocimiento facial Aquí tenemos lo que es el apartado de biometría Pero este reconocimiento facial es por medio de Smart Lock Que es una herramienta que desarrolla Google para desbloquear nuestros dispositivos con nuestro rostro Que esto quiere decir que no tiene un sensor específico de reconocimiento facial Sino que utiliza directamente nuestra cámara Por lo que no es un procedimiento de desbloqueo tan preciso y seguro sobre todo Luego el apartado de batería En este caso, este Moto G22 tiene 5000 mAh de batería Que emparejado con este procesador que no consume tanta energía Fácilmente vamos a llegar al día y medio de autonomía de batería Dos días no creo Pero sí vamos a tener una buena autonomía de batería Además, este procesador tiene soporte para carga rápida 15W de carga rápida Bien gente, vamos a hablar de las cámaras de este Moto G22 En este caso tenemos una configuración de cuádruple cámara Y en este caso el sensor principal es de 50 megapíxeles Y un sensor de Samsung Sí, Motorola decidió implementar en este G22 un sensor de Samsung Y les voy a dejar aquí el modelo de este sensor Para los que sean más técnicos Pero realmente un muy buen sensor incluyeron en este dispositivo Como les dije, tuve la oportunidad de probarlo y sacar algunas fotografías Lamentablemente no las pude guardar Pero en situaciones de luminosidad es un sensor que se comporta muy bien Tiene un muy buen nivel de detalle Pero ya en situaciones de baja luminosidad O sea, de noche sufre muchísimo y se ve muy granulada Muy ruidosa la foto Pero es lo que tengo que decir con respecto a este sensor Vamos a ir directamente al sensor secundario de este dispositivo Que en este caso es un sensor gran angular de 8 megapíxeles Que cosa que no incluye por ejemplo el Moto E40 Como en este caso tenemos un sensor gran angular de 8 megapíxeles Como el tercer sensor es de 2 megapíxeles Y nos va a servir para hacer efecto macro Sacar estas fotografías a corta distancia a los objetos Y también vamos a contar con el cuarto sensor Que es de 2 megapíxeles también Y este sensor sirve para hacer efecto desenfoque en fotografías Esto que es básicamente que deja en primer plano el objeto Y al fondo le coloca un efecto como fumé Así como blur desenfocado Bueno, ese sensor se encarga justamente para eso Y la cámara frontal de este dispositivo es de 16 megapíxeles Que no está nada mal realmente Nada del otro mundo Pero no está nada mal Y es un poquito mejor que la generación anterior Así que les tengo para decir eso Bien, vamos a ir al apartado de conectividad de este G22 En este caso tenemos conectividad 4G LTE Este no es un dispositivo 5G Tenemos Wi-Fi banda dual Con respecto al GPS Tenemos AGPS, GLONASS y GALILEO También bastante completo por esa parte Y tenemos la posibilidad de usar dual SIM Más la micro SD de hasta 1 TB O sea, podemos usar doble SIM y una micro SD No sé si entendieron bien Muy completo por ese apartado Y luego tenemos Bluetooth 5.0 Y conexión USB tipo C Que ya es como un estándar de todos los dispositivos que están saliendo últimamente Y por último tenemos el apartado del sonido Que en este caso este G22 tiene un sonido muy, muy alto Pude probar el sonido de este equipo Y es muy alto Pero es un sonido que se satura muchísimo Y se siente como latoso Eso vale aclarar de este equipo Es muy alto el sonido pero no tiene una buena calidad Así que ojo con eso Y bien gente Vamos llegando a las conclusiones finales de este video Que seguramente por lo que muchos están aquí Los he hecho esperar bastante tiempo Que malo que sos Tomás Por qué no haces esto al público Bueno, quería comentarles primero las características Y dar después mi veredicto final De este dispositivo Este G22 Y en este caso vamos a las partes positivas Que las tengo aquí anotadas Y en este caso positivo tenemos La cámara Es un muy buen sensor Pero como les estaba diciendo Tiene un buen rendimiento de día De día saca fotos Con un muy buen nivel de detalle Pero ya cuando es de noche No saca fotos buenas Tienen mucho ruido Tienen mucho gránulo Realmente horrible Cómo se comporta esta cámara de noche Incluso con el efecto Para sacar fotos de noche Realmente horrible Esperemos que se pueda corregir Con alguna actualización de software Porque es muy malo el resultado Pero de día Excelente realmente Otro apartado positivo El tema del software Este es un motor que salió Con Android 12 Una de las últimas versiones disponibles De Android Y seguramente va a recibir Otra actualización Que seguramente sea Android 13 Otra cosa positiva Carga de 15W Esto quiere decir No es la carga más rápida del mercado Pero en este segmento Y en este precio Está bastante bien 15W Y luego Autonomía de batería Bueno Si tomamos en cuenta Lo que es la pantalla Que tiene una resolución De 720p El procesador Que es de 12 nanómetros Una litografía de 12 nanómetros Emparejado con este procesador Realmente Vamos a poder llegar Al día a día y medio De autonomía No sé si dos días Pero día y medio De autonomía Seguramente vamos a tener Con este dispositivo Y con respecto A los puntos negativos Así muy generalistas Y que realmente No me ha gustado No sé por qué Motorola Ha hecho esto Es que la CPU Es un 92% Menos eficiente Que su generación anterior ¿Por qué hiciste esto Motorola? Si Realmente Es un 92% Menos eficiente Que su generación anterior Que el Moto G20 Y que el Moto G40 Por lo que este dispositivo No lo recomendaría Para un uso gamer Digamos En este rango de precio No podemos Decirle gamer A un equipo de estos Pero No lo recomendaría Para jugar Realmente no tiene Un muy buen rendimiento Y con respecto Y con respecto A la GPU Que vendría a ser Como la gráfica Del equipo Con respecto A la generación anterior Que tenía El Unisoc T700 Emparejado con Esta gráfica Rinde un 31% Menos Que su generación anterior ¿Qué pasó acá Motorola? ¿Qué quisiste hacer? Nos diste una buena cámara Y nos sacaste rendimiento Eso ¿Qué quisiste hacer? Bueno Es un 31% Menos eficiente Bien Pude hacer Algunas pruebas sintéticas Con este dispositivo Y me dio En AnTuTu Alrededor de 115.000 puntos Contra los 219.000 Más o menos Que da El Unisoc T700 Que es de la generación anterior O sea que comparte El G20 El Moto G20 Y el Moto E40 Comparten ese mismo procesador El Unisoc T700 No sé Que ha hecho Motorola aquí Nos ha dado Una buena cámara Y un muy buen diseño Pero el rendimiento Se quedó Muy flaco Y es eso Todo lo que tengo Para decir De este equipo Realmente Me hubiera gustado Traerlo al canal Pero Yo no sé Si recomendaría Comprarlo Si sos amante De sacar fotografías Y todo eso Y no te gustan Los juegos Ni nada de eso Realmente Está muy bien El equipo Porque es un diseño Muy sobrio Muy elegante Realmente Se siente muy bien En la mano Pero Si te gustan Los juegos Yo me volcaría Por ejemplo A la generación anterior El Moto G20 Porque también Incluye Gran angular Y el procesador Rinde Muchísimo mejor Que esta generación Y si no te Interesa la cámara Me buscaría Un Moto E40 Que hay personas Que todavía Los venden Y vas a tener Mucho mejor rendimiento En juegos Y en la experiencia De usuario En sí Así que Esas son mis Conclusiones Para este G22 Espero que les haya gustado El video Si es así Deja tu like Comentario Y compartir Con el video Con tus amigos Para que se enteren Sobre todas las características De este Motorola Moto G22 Mi nombre es Tomás Del canal Cuspitec Te voy a dejar Todas mis redes sociales Aquí Y en la descripción También no te olvides De suscribirte De dejar un like Y nos vemos En un próximo video Cuspides Adiós